La importancia de este conversatorio tiene que ver con una serie de actividades que se vienen realizando en el marco de la licenciatura en psicopedagogía a los fines de lograr la innovación académica. ¿A quién estuvo dirigido en particular? El conversatorio estaba dirigido a todos los estudiantes, graduados, docentes de la carrera a los fines de que pudiéramos problematizar el campo disciplinar y profesional. En esta instancia tratamos de poner en cuestión todos los ejes que hacen al plan curricular desde la visión de estos distintos actores sociales. ¿Cómo evalúa la participación, las sugerencias que hicieron los asistentes? La verdad que la convocatoria fue muy linda, fue una de las actividades que seguramente será utilizada como un elemento más de análisis en la revisión curricular y surgieron muchas propuestas como líneas de acción interesantes de parte de cada uno de los invitados propuestos y de los representantes de graduados, de estudiantes y de docentes que esperamos poder llevar adelante en encuentros posteriores. ¿Se vio una demanda de más instancias prácticas, un abordaje quizás más vinculado a la realidad cotidiana por parte de los estudiantes? Una de las cuestiones que surge de los estudiantes pero también de los otros estamentos mencionados tiene que ver con que las prácticas logren transversalizar todo el plan. Esto es que desde los primeros años de la carrera los estudiantes puedan tener un acercamiento a través de las prácticas sociocomunitarias como se vienen realizando o de un incremento de otras actividades prácticas con los atravesamientos más de orden macro, más de orden institucional. Estas cuestiones que resultan ser emergentes en estos últimos años como pueden ser las nuevas subjetividades, los aprendizajes a lo largo de la vida, las instancias no formales de educación que hacen a nuevos desafíos del rol del psicopedagogo en la actualidad. Estos cambios que estamos proponiendo son también de tipo estructural pero sin lugar a dudas en términos de lo procesual del currículo en cada uno de los equipos se vienen trabajando estas temáticas que hoy nos atraviesan como por ejemplo la situación de los derechos de las personas mayores, los derechos de los niños, el área de derechos humanos en general está siendo contemplado dentro de las distintas currículas. Lo que nos faltaría ahora es avanzar para que esto quede reflejado también en términos estructurales. Te menciono el área de derechos pero también podríamos estar hablando de la incidencia de género, de cómo las nuevas tecnologías se van incorporando paulatinamente a las modalidades de tratamiento de las distintas disciplinas.